Conferencia de prensa de los presos de la cárcel de San Sebastián, en donde están citando, han citado a diferentes autoridades, a las sedes, la gobernación, al defensor del pueblo, a la alcaldía, han citado el día de hoy para las 4 de la tarde para tener una reunión. Y si es que no asisten a la reunión, habrá acciones, acciones que van a tomar en todos los penales del sector de Cochabamba, donde están pidiendo atención médica, están pidiendo tanques de oxígeno para poder tratar a los presos que se encuentran infectados con el coronavirus. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que dieron los presos de la cárcel de San Sebastián. La cual les habla el delegado del penal San Sebastián Barones, lastimosamente hemos pedido una reunión con la cual desearíamos poder llegar a un arreglo para las necesidades que tienen distintos penales a nivel nacional y también departamental. Hemos exigido la presencia de lo que es la gobernación, régimen penitenciario, también hemos pedido el defensor del pueblo, la alcaldía, también el sedes, el tema de la magistratura para el tema judicial. La lastimosamente no se ha podido y con la cual hemos entrado en un acuerdo con varios penales y hemos decidido hasta las cuatro dar plazo. Si hasta las cuatro de la tarde no se presentan esas autoridades, quiero dejar muy en claro y estoy hablando a nombre de todos los penales del departamento de Cochabamba. Si en caso hasta las cuatro de la tarde no vienen todas esas autoridades aquí a dar una solución a esto, se va a levantar la población penitenciaria. Estamos recalcando por la incompetencia de las autoridades que no están trabajando y no están viniendo a tratar de solucionar problemas. No estamos pidiendo algo que está fuera de la ley, estamos pidiendo nuestros derechos que están enmarcados de la ley. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la alimentación y es con la cual en esta pandemia no estamos siendo atendidos. Acuérdense que la enfermedad no solamente también es la pandemia, tenemos bastantes distintas enfermedades que hay de base dentro del penal. Entonces, estamos solicitando para las cuatro de la tarde, si en caso contrario no vienen esas autoridades representativas a hacer la reunión, los penales de Cochabamba nuevamente empiezan con el movimiento. No es un amotinamiento, una vez más quiero reiterar, estamos haciendo una petición a base de las normas que nos corresponden y peticiones que nos favorecen en tema de salud, en tema jurídico y pedir a las autoridades que se pongan la mano al pecho. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo más allá, sabemos que estamos en una necesidad nacional, pero también somos seres humanos y tenemos derecho, en la cual damos plazo hasta las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde no hay resultados, mañana nuevamente todos los penales habrá un movimiento de gran magnitud y queremos agradecerle a las autoridades y a los medios de comunicación, por favor, que efectivicen esta reunión para poder dar una solución, que es el tema de la pandemia, de la salud y el tema jurídico. Muchas gracias, se les agradece. ¿Podemos reiterar las peticiones, por favor, como que tienen ustedes? Estamos pidiendo lo más primordial, sabemos que es a nivel nacional, estamos pidiendo el tema de salud y en ahí está enmarcado muchas cosas que tiene que dar sedes, tiene que dar una solución. Tenemos, estamos solicitando una vez más, estoy solicitando medicamentos, estoy solicitando que haya un doctor permanente en el penal para la cual se pueda atender a los privados de libertad, no solamente para este penal, para todos los penales y también a nivel nacional. Y también queremos pedir en tema de salud, tenemos un lugar para aislar, queremos que nos los equipen, no sé a quién corresponde al sedes o a la gobernación, queremos que nos los equipen, que nos den tanques de oxígeno. Hemos tenido tres fallecidos porque no tenemos cómo poder apalear ese tema de salud, y por la cual estoy solicitando eso en tema de salud. En tema jurídico estamos pidiendo que haya descongestionamiento, un nuevo indulto, que haya flexibilidad, que los jueces y fiscales se pongan a trabajar. Tenemos cerca de 120 presos que ya están a punto de irse, y algunos ya han cumplido su sentencia, ya ya han cumplido, pero no se puede salir porque según los jueces y fiscales, estamos con COVID, que no va a haber audiencias, y a quién perjudican, debemos cumplir la ley. Si me han condenado tantos años y ya lo he cumplido, deben darme mi libertad. Eso estamos pidiendo compañeros en tema jurídico. Y también estamos pidiendo alimentación, sabemos que estamos en un momento crítico, eso quiero aclarar muy bien. Ya hay veces decimos, la cárcel tienen todo, hay veces necesitamos más. Quiero recordar, la cárcel San Sebastián Varones está hacinado, tiene 680 privados de libertad.